¿Qué es el capital humano que tiene la compañía? Básicamente uno, el capital humano que tiene la compañía. Esta compañía tiene una fuerza humana tremenda. Cuando nos proponemos objetivos los conseguimos, cuando nos proponemos mejorar eficiencia y costes lo conseguimos y cuando nos fijamos unos objetivos siempre los cumplimos por las personas. Gracias por ver el video.